Buen día con todos. Quienes saben es el doctor Juan Carlos Delgado. Hoy por hoy me toca dirigir a la familia del Centro Nacional de Telemedicina de Salud. Nosotros hemos sido nominados al Premio de Creatividad Empresarial 2019 con la iniciativa Teleconsulta. A través de la Teleconsulta nosotros equiparamos o solucionamos dos problemas que aquejan a nuestro Perú. El primero es el número de insuficientes especialistas. El Salud hoy por hoy ha desplegado 177 establecimientos de salud, equipos de telemedicina. Como su propio nombre lo dice, la telemedicina es teledistancia. Nosotros hacemos medicina a distancia. Especializamos la consulta donde hay un número de insuficientes especialistas, se conectan en tiempo real el paciente, el médico general y nuestros especialistas de acá. Hacen las consultas y nosotros damos la solución en tiempo real. La segunda parte que nosotros hemos logrado es equiparar el problema de la conectividad en nuestro país. El Perú no tiene una buena red troncal, no hay una buena conectividad y nosotros hemos creado una plataforma amigable en donde los médicos de provincia pueden ingresar signos, síntomas, videos, fotos y nuestros médicos en tiempo diferido, en menos de 36 horas, van a poder contestar las dudas diagnósticas que puedan tener nuestros especialistas. A través de estas iniciativas nosotros contribuimos a una política de medicina sin fronteras. Transformamos la tecnología a favor de nuestros asegurados. ¡Medicina sin fronteras!